E-F Diablo me tienes ilusionado Eres como un vicio Me tienes pegado a tu estado Parece que es mi oficio Y si te veo no hay nada que yo te pueda ocultar Tú eres de esos amores que uno no puede olvidar Si me lo preguntas me quedo otro rato Hace tiempo que ya le dio banda a su otro gato Dicen que le gusta cuando yo duro la maltrato Que lo que tiene es innato Pa' hacerlo así de raco Si me lo preguntas me quedo otro rato Hace tiempo que ya le dio banda a su otro gato Dicen que le gusta cuando yo duro la maltrato Que lo que tiene es innato Pa' hacerlo así de raco Tú eres todo lo que necesito Hasta después de comerme das apetito Quiero ser tu juguete favorito Lo nuestro era algo que estaba escrito En tus ojos me pierdo Los labios te muerdo Me quita lo poco de acuerdo Por más que viva, viva aún me acuerdo Si eres un problema ven te resuelvo Acá me tenés cautivo Mamá te adora, sé tu adjetivo Para escuchar en él en tu cuerpo combino Contigo tú hasta luego porque no me despido Baby no te podría mentir Ven que hay algo que quiero decirte Si me lo pregunta me quedo otro rato Hace tiempo que ya le dio banda a su otro gato Dicen que le gusta cuando yo duro la maltrato Que lo que tiene es innato Pa' hacerlo así de raco Y si te mueves lento, bien lento Te juro que hace que se para el tiempo Del perreo tú tenés conocimiento Y lo supe al instante Porque tú para brillar no necesitas diamante Y la del flow era una traficante Vente ahora antes de que sea tarde Vienes y te vas, te busco y estás Contra la parreo perreando por detrás Haciéndote notar de forma natural Y sé que si te busco te voy a encontrar Baby no te podría mentir Ven que hay algo que quiero decirte Si me lo pregunta me quedo otro rato Hace tiempo que ya le dio banda a su otro gato Dicen que le gusta cuando yo duro la maltrato Que lo que tiene es innato Pa' hacerlo así de raco Si me lo pregunta me quedo otro rato Hace tiempo que ya le dio banda a su otro gato Dicen que le gusta cuando yo duro la maltrato Que lo que tiene es innato Pa' hacerlo así de raco Ma, 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 ti sos ama Salvaré Perrao Pa' hacerlo así de rato in